Móvil de emergencia En Tegucigalpa La autoridad identificaron al fallecido Con el nombre de David Eliud Molina Maldonado De 21 años De ocupación taxista Originario y residente en la colonia Las Palmas De esta capital De acuerdo a la versión policial El joven había participado en una fiesta Y el encontrarse entre varios amigos Desconocidos desde un vehículo en marcha Le dispararon para luego darse la fuga El ahora fallecido Aún con signo vital Fue llevado en un carro particular A la emergencia del hospital escuela universitario Pero debido a la gravedad de la herida Hora más tarde fue reportado muerto El cuerpo sin vida del malogrado joven Ingresó anoche a la morgue del ministerio público Donde se le realizó El estudio médico forense Mientras tanto Las autoridades investigan los posibles motivos Por los cuales se cometió El crimen Continúa el fuerte De comienzo de motocicletas en Tegucigalpa Por parte de las autoridades policiales Al sorprender a los conductores Infrigiendo la ley Que prohíbe dos hombres En estas unidades Entre dos y tres motocicletas Son decomisadas a diario Por esta desobediencia Y según las estadísticas Los fines de semana La cifra se eleva Hasta cinco unidades Pero considero que no sería En todo caso Desconocimiento por parte De nuestros conductores Más considero De que Se aventuran A conducirse En este tipo de vehículos Tipo motocicleta Aun cuando ya conocen De las sanciones Que establece la ley Esta ley Las cuales Da lugar a que Puedan ser sancionados Con un salario mínimo Aparte de ello Que se les decomisa Su medio de transporte Tipo motocicleta Por un tiempo De 45 días Eso va a depender En gran medida De cuanto tiempo Haya transcurrido A partir de que Su motocicleta Fue decomisada La permanencia De estos vehículos Pues tiene un costo Para el conductor Pero hay que ver Que realmente Fue lo que originó El decomiso del vehículo Cabe mencionar Que en los predios De Uyuca Al menos 200 motocicletas Permanecen decomisadas Solo por la violación Al artículo 091-2012 Donde permanecen Durante 45 días Más el pago De una fuerte sanción Monetaria Según se dio a conocer Para el caso Ayer En la colonia Quesada De Comayagüela Fue decomisada La unidad Con placas MAM 6409 En la que viajaban Dos jóvenes Del sexo Masculino Esta madrugada En la unidad Metropolitana De prevención Número 2 Del barrio Belén En Comayagüela Se reportó La captura De cinco jóvenes Entre ellos Dos féminas En poder De supuesta droga Y una suma Indeterminada De dinero En efectivo Los capturados No fueron Identificados Por las autoridades Tampoco se quisieron Brindar detalles Sobre su detención Por supuestas Órdenes Del subcomisario Ramos Derivado De disposiciones Superiores De quienes Ignoramos Los motivos Se conoció Que al momento De su arresto También se les decomisó Un autobús Mismos que después De los procedimientos Fueron presentados Con las evidencias Ante la Fiscalía De turno Anoche En la salida Al oriente A la altura De la colonia Villa Vieja En Tegucigalpa Se registró Un fuerte Encontronazo Entre dos vehículos Que dejó Como resultados Una mujer Y su hijo Lesionados El vehículo 3.0 Color negro Era conducido Por Juan Carlos Barriento Moncada Quien En supuesto Estado de ebriedad Invadió El carril Del otro automotor Según testigos Mientras que El conductor Del vehículo Ford 250 Sin placas En el que Se conducían Los que resultaron Lesionados Se identificó Como O'Neill Molina Y manifestó Que regresaba A la capital Procedente De la ciudad De Danly El Paraíso Los afectados Fueron identificados Como Janet Escoto En estado De embarazo Y su hijo Fabricio Molina Quienes rápidamente Después del percance Fueron atendidos Por el personal Del cuerpo De bomberos Agentes policiales Llegaron al sector Al ser informados Del accidente Para agilizar El tránsito vehicular Y resguardar El área Mientras un equipo Especializado Formalizaba El informe En el lugar De como Ocurrieron Los hechos Para determinar Real culpable Finalizamos Nuestro recorrido De la noche A bordo De la móvil De emergencia De HSH Con el apoyo De mi compañero Francisco Quiroz Y las imágenes De Omar Solórzano Les deseamos Buenos días Móvil de emergencia Móvil de emergencia Móvil de emergencia Móvil de emergencia